Razón Pública no solo es un semanario en el que excelentes analistas donan su tiempo y sus artículos, también es el lugar de trabajo de un equipo joven y pequeño. Nos esforzamos todos los días y en especial los fines de semana para que el lunes a primera hora ustedes tengan el contenido de calidad, con el rigor y la diversidad de opiniones que caracterizan nuestra revista. La pandemia ha representado para nosotros una situación paradójica, como muchos de ustedes nos ha afectado económicamente, sin embargo también nos ha traído más lectores, seguidores y autores y ha reafirmado la importancia de nuestra labor. Por eso hoy estamos más convencidos que nunca de que queremos seguir llevándoles los mejores análisis sobre Colombia y el mundo, pero para eso necesitamos ayuda. Este año queremos tener por lo menos 150 donantes que crean como nosotras que el conocimiento y la información deben ser de acceso libre. Para donar pueden hacerlo a través de la página de razónpublica.com. Gracias a las donaciones del año pasado, logramos seguir publicando este año y abrir nuevas secciones. Tu donación es vital para que podamos seguir publicando en el 2021 y teniendo un espacio para estas voces.